Conexión Internacional Amigos, en una noticia en desarrollo, igualmente en medio de rumores de que el régimen cubano está financiando una manifestación que se está dando hoy contra el recién electo presidente Javier Milei, las autoridades en las últimas horas encontraron mil granadas escondidas en la avenida 9 de Julio. Nuestra colega Liana María Delgado amplía la información desde nuestra redacción y de inmediato vamos a Buenos Aires. Igualmente con detalles, Liana, muy buenos días nuevamente adelante. Muy buenos días Nelson, en una información que ha tenido amplia repercusión en la prensa argentina y que ha generado mucha polémica, se conoció que en un mega operativo en la zona del centro de la ciudad de Buenos Aires, a unas siete cuadras del obelisco, escondidas en un local que vende artículos de camping ubicado a metros de la avenida 9 de Julio, hallaron unas mil granadas de fusil en el lugar. Del operativo participaron la policía de la ciudad, del cual también participaron agentes del RENAR, o sea del Registro Nacional de Armas de la República Argentina, y bomberos porteños a la altura de la cuadra de Hipólito Yringoyen, entre Lima y Salta. Es un allanamiento en un comercio que vende armas, entre ellas granadas, muchas de ellas de rezago, pero que creen algunas están activas, así lo dijeron fuentes del caso, además de contar que las medidas tomadas forman parte del protocolo por explosivos. El operativo fue ordenado por el juzgado federal número 9, que subroga a la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Guillermo Marijuan. Otras fuentes con acceso al expediente indicaron que la causa por la que se allanó el local de Hipólito Yringoyen, al 1100, es una derivación de una investigación que se inició en la ciudad, y que tras la denuncia recayó en el fiscal y la jueza. Inicialmente era una persona que vendía armas por una plataforma de compra y venta en la web, cuando se lo detuvo, dio la dirección donde compraba a una suerte de mayorista, que es el local que se allanaba este martes. Así ampliaron la fuente sobre cómo llegaron al comercio, donde se venden insumos para camping, entre otras cosas. Tenía en la vidriera un artículo similar a uno de los morteros, que vendía inicialmente el detenido, y hay unas mil granadas de fusil. Así describieron la fuente en lo que encontraron en el procedimiento, que todavía se realiza en el lugar. Por caso, en la página web del Comercio Allanado, en la pestaña Productos, se ofrecen cajas de munición, cargadores, cascos y vainas, entre otras cosas. El periodista Joaquín Morales Sola brindó información en una nota periodística para La Nación, en el que revela que hay agitadores cubanos y venezolanos, enviados desde La Habana y Caracas, para ayudar al vandalismo de revoltosos locales. El exjefe de la CIDE, Juan Bautista, Tata Joffre, confirmó la información y agregó que no es solo Cuba, sino que también hay otros gobiernos y organismos extranjeros que apuestan al fracaso argentino. Con información que estaremos ampliando en vivo desde Buenos Aires, en directo con Nelson Rubio. Mantengan la citonía. Desde la redacción de América Radio, les informa Liana María Delgado. Gracias, Liana, por la información. Vamos a las 7.45 minutos en conexión internacional a Buenos Aires. Allá se encuentra el reconocido periodista, analista político Leandro Gasco. Leandro, gracias por estar en vivo con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Nelson. Un gusto grande saludarte. Leandro, primero, quiero poner, porque ciertamente estos sindicalistas que están detrás de todo esto, estuvieron hablando. Yo quiero que se escuche lo que estaban diciendo, justamente. Y quiere que se produzca un incidente. Nosotros no queremos que se produzca ningún incidente. Y si algo ocurre, vamos a responsabilizar al gobierno nacional, al gobierno de la ciudad, porque nosotros vamos a marchar pacíficamente. Hasta el punto que va a venir con nosotros esa hermosura que vos tenés ahí, que se llama Norita Cortiña, y que nos llenó el corazón cuando nos vino a acompañar. Esa es la línea, Norita Cortiña, nuestra compañera, nuestra querida compañera Norita Cortiña. A favor, siempre, del lado de la vida de Norita Cortiña. Bueno, era realmente uno de los organizadores. Cuéntanos quiénes son estos personajes, porque además ha tenido mucha fuerza en la Argentina, hablando qué coincidencia, porque estaban hablando de pobreza, de que ahora no le quieren repartir comida, que Vilei hizo recortes que van a afectar al pueblo, que los pobres van a sufrir. Y bueno, ahí está la cojoca que tenían todos estos descarados sindicaderos, que por demás, formados muchos de ellos en Cuba, con la dictadura castrista, en la Escuela Nacional de los Sindicatos, en la Escuela Nacional del Partido Comunista de Cuba, y es vergonzoso, ¿no?, esta situación que se da con ellos, y esto que estaban tratando, para... No hace ni una semana que está Vilei en el poder, y vienen con este cuento ahora, ¿no? Sí, con respecto a lo que escuchábamos de Eduardo Beliboni, hay que decir que todos estos piqueteros, el Partido Obrero, la izquierda, los sindicatos, la CTA, Central de Trabajadores Argentinos, tiene una vinculación con sindical, con los movimientos de Cuba, directa, su tema, la Unión Ferroviaria Izquierda Socialista de los Trabajadores, la John William Cook, 25 de mayo, 29 de mayo, el periodismo revolucionario, hay una unidad piquetera que está moviendo todo esto. Con respecto a Nora Cortina, decir que ponen al frente a abuelas y a madres de terroristas que conocemos ya lo que han hecho en los 70, financiados por el comunismo y adoctrinados en Cuba y en la Unión Solítica para desestabilizar. Ya sabemos cómo es todo esto. Sí, apenas van 10 días del gobierno de Javier Vilei, y está toda esta operación para desestabilizar. Por supuesto que yo soy el primero que dicen todos los medios que hay que fortalecer a la clase media que está destruida y que hay que sacar impuestos, y que el ataque, como bien dicen los jóvenes libertarios que han apoyado siempre a Javier Vilei, tiene que ir por cortar la caza. Cortar la caza es cortar a los piqueteros que están recibiendo... A ver, no solo reciben millones de pesos que mal administran, sino que roban. ¿Por qué roban? Porque ya te digo Chino Navarro, esos dirigentes, o te digo Movimiento Vista, estos movimientos que cortan la calle, que no dejan circular, no dejan circular a cualquiera libremente, que instalan un gobierno propio, porque hacen lo que se le da la gana, no responden a la ley, han recibido discrecionalmente millones de pesos que ni siquiera bajan a los que están con ellos subordinados, a los que van a cortar a señoras que van con bebés, a toda la gente que llevan, que subordinan, sino que muchos se han robado eso. Pues yo te digo Chino Navarro, tiene 11 restaurantes. Sí, hablando de pobreza, porque yo ahorita le estaba pidiendo a mi productor acá, para que pudiera hacerlo hacer, Leandro, el descarado decía, porque le quieren quitar la comida a los pobres, porque lo que quiere hacer, mi ley, es matarnos de hambre, digo, le matarnos, ¿no? El gordo, el papanata ese, porque realmente lo que yo digo, no, no importa nada, porque yo era gordo hasta el otro día, como se dice, pero no tiene que ver la gordura realmente con eso, sino el descarado, la de fachatez, igual que el de Azcanel diciendo en las últimas horas, que hay que subir el precio de la gasolina en Cuba, y que todo va a subir, pero bueno, hay que hacerlo, que qué vamos a hacer, entiendo, o sea, aunque se afecten la gente, son unos descarados, porque, además, ¿por qué no piquetearon al gobierno de Fernández, al gobierno de los Kirchner? Ah, porque recibían plata, tenían la coima, esta, bueno, imagínense ustedes, y la coima también, y el descaro, y la cogiota, como digo yo, de su negociazo montado, a nombre de estos pobres, y toda la historia, ahora la cogieron con Patricia Bullrich, porque ella lo dijo, ah, no quieren trabajar, no van a cobrar dinero, no quieren tener, no quieren participar, o quieren piquetear, les vamos a meter presos, y por ahí andan entonces como locos, que la coja no cobra, exacto, está fantástico eso, yo por eso, a ver, me parece, Mencham, que lo que tenemos que hacer, tanto los ciudadanos argentinos, como el mundo, es apoyar, para que, el ley pueda cumplir con su plataforma, y yo ya estoy, con un, este, agendita, no tanto, incluso, y diciéndole, señor presidente, cuidado con este entorno, cuidado con el otro entorno, fortalézcase, cumpla con la plataforma, no se olvide que, viene al pueblo entero, que lo ha apoyado, acá es muy importante, cuando se dicen, ah, no, pero, se encontraron de mil a tres mil granadas, con misiles, está Cuba, está Venezuela detrás, yo no dudo de esto, y espero, que el juzgado federal número nueve, que María Eugenia Capuchetti, que el fiscal Guillermo Maricuán, investiguen, porque, yo voy más allá, yo no solamente quiero que me digan, y quiero que se detenga, en la manifestación de hoy, que detecta realmente, que aquí está, aparte de la inteligencia, que ya sabemos, que la inteligencia cubana y venezolana, están actuando acá, eso no hay duda, ahora, si también están poniendo gente, directamente, en las manifestaciones, bueno, que realmente vayan presos, y además, esta investigación, tiene que avanzar, y el avance, es ver cómo se maneja esto, porque, ¿de dónde salió el dinero, para comprar esas granadas? o sea, hay que estar claro, ¿desde dónde salió ese dinero, para que ocurriera esto? y, y, y es una injerencia abierta, de estos países, que por demás, en las últimas horas, mi ley lo anunció, no va a nombrar embajadores, ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni en Venezuela, él dijo, no relaciones con dictaduras, algo que, que yo creo que si así fuera, clásico, sí, pero hay que avanzar en más, porque, yo sí coincido, que si realmente, la, este, la embajada, de la frista en Buenos Aires, donde viven a todo lujo, en Belgrano, es un centro, como lo sabemos que es, de espionaje, ahora, de la estabilización, bueno, hay que tomar medidas, hay que cerrar eso, y que se vayan, eh, a ver, el embajador de Nicaragua, dijo, yo me voy, pero, está bien, ahora, la embajada, todavía sí, que, lo que pasa es que, a ver, decían en esta zona, ¿por qué no pasa lo mismo, con la embajada de Cuba, en la de Venezuela, y porque, no quieren defenderse, de un centro, que es, de espionaje, y ahora, de desestabilización, pero recuerda, los negociazos, que la propia familia, de Hugo Chávez, con su hija, y Cristina Fernández, montaron en Argentina, se volvieron multimillonarios, eh, porque todos los zurdos, esto, los izquierdistas, lo que hacen, es enriquecerse de esa manera, vamos a decirte, que nosotros, le pasamos una invitación, oficial, yo quería, entrevistar a este señor, el líder de los piqueteros estos, para, Eduardo, ¿cómo es? Bonatellio, que se yo, el apellido, no me acuerdo ahora, que yo dije, a que me dieran el nombre, uno de los líderes de esa manifestación, Belioni, Belioni, exactamente, Belioni, el par, exacto, yo dije, bueno, yo lo voy a entrevistar al señor, yo quiero que me explique, por qué, no se manifestó, durante el gobierno de Fernández, que había tanta pobreza en la Argentina, como la de ahora, por qué no se manifestó, cuando el, ex candidato presidencial y ministro de Economía, hizo los desastres que hizo, molestando y chivándole la vida a las personas en la Argentina, en el cierre del gobierno de ellos, por qué, o sea, y como esas muchas mil preguntas, a ver si me las podía contestar, y además que dijera, por su propio historial, dónde se formó, quién lo está, y que me hablara del dinero, y quién pagó esas granadas, que son de ellos, evidentemente, ¿no? Claro, porque ahí tienes que ver, Federación de Prensa, FALPREM, CTA, POL, PST, MTR de Cuba, Foro de San Pablo, TEPEN Brasil, acá hay una estructura, de financiación, muy clara, que además es muy fácil, vos ves, es como constantemente, están vinculados al mismo embajador de Cuba, en Argentina, es muy clarito todo, lo que sucede es que ellos, tienen una multinacional, real, ellos, son millonarios, y manejan casas, increíbles, entonces lo que esperamos también, es que se empiece a cortar todo esto, que se busque la dignidad del trabajo, que basta con todo este dinero, a ver, son millones y millones, para un manejo que no tiene nada de limpio, nada de limpio, ¿no? Entonces, por supuesto que lo que les interesa, nada más, es toda esa millonada, que están recibiendo, y el mover toda esta gente, que no sé, la verdad, me parece que es lo peor de la Argentina, yo espero que todo eso se empiece a cortar, y también que despertemos, ¿no? porque cuando de repente aparece un comunista, ex premio Nobel de la Paz, como Pérez de Esquivel, unido a Pitrola, del socialismo, vamos a poner un adiós corto, porque no puede ser, bueno amigo, pero si le dieron el premio Nobel de la Paz a Juan Manuel, a Santos de Colombia, y como ese vamos a seguir mencionando nombres, es de morirse, Leandro, te quiero agradecer enormemente este contacto, desde la Argentina, en vivo, y reiteramos la información titular, en medio de los rumores, de que el régimen cubano, está financiando, esta manifestación, que se está dando en Buenos Aires, hoy, en contra del recién electo, presidente Javier Milei, las autoridades, en las últimas horas, encontraron escondidas, mil granadas, esto en la avenida 9 de Julio, una de las arterias principales, de la ciudad de Buenos Aires, cercano al obelisco, y ustedes vieron completísima información, de Leana María Delgado, nuestra colega, desde la redacción, que está dando seguimiento, a la noticia, acá en directo, vamos a agradecer a Leandro Gasco, por supuesto, vamos a estar al pendiente, tengo que decirles, que a las 7 y 22 minutos de la mañana, Eduardo Beliboni, este líder izquierdista, comunista argentino, le habíamos dado la invitación, hecho la invitación oficialmente, para que estuviera en el programa, a las 7 y 22 de la mañana, confirmó que sí, que iba a estar con nosotros, sin embargo, no contesta ahora el teléfono, yo digo las cosas tal cual son, vamos a hacer una pausa, voy a regresar, por supuesto, con mucha más información, en el programa, la reacción igualmente, del alcalde, de la ciudad de Miami, a Francis Suárez, él dio una entrevista ayer, a la cadena Telemundo, a la periodista reconocida, Marilis Llanos, ella fue muy incisiva con él, en las preguntas que le hizo, y vamos a llevarle a ustedes, parte de lo que dijo él, en esa entrevista, con la cadena Telemundo, y también estamos intentando, tener a Damián Pardo, el comisionado, vamos a insistir, llamándole nuestra producción, ahora, a ver si quiere salir al aire, para que explique, fue muy fuerte, pero vamos a hacer todo eso, al regresar, ustedes pueden llamar y opinar, a través del 305-285-1260, ya volvemos.